Mira chavales, estamos un día más revisando efectos trampa y quiero comentaros una cosa que me fastidia bastante porque muchos de los comentarios que recibimos son sobre por qué no corregimos los efectos trampa, por qué no construimos una rampa para que salgan los animales o que si lo hacemos para... o sea que dejamos que esto esté así para poder venir nosotros a grabar vídeos y generar visitas. Los efectos trampa como este por ejemplo, esto es una balsa que la pared tendrá unos 3 metros de alto. ¿Cómo corregimos eso? No podemos corregirlo, o sea no puedo construir una rampa a la pinto, no tenemos materiales para hacer eso. Nosotros intentamos dar visibilidad a esta problemática para que la administración, que son los que deberían corregir este tipo de estructuras, que la mayoría están abandonadas y están en fincas privadas, que es que incluso nos podemos meter en un lío si los intentamos corregir, si rajamos una lona de una balsa o cosas así. Por supuesto que todos los efectos que podemos los corregimos, pero no todo lo que sale en los vídeos es la realidad. Hay veces que corregimos un efecto trampa y no lo grabamos y no lo subimos, tenéis que entender que hay muchas cosas más allá de lo que aparece en la pantalla. Bueno y ya de paso os enseño los bichos que hemos podido rescatar. Hemos sacado un animal que por aquí escasea bastante, no habíamos visto casi ninguno, la última vez encontramos uno muerto en una balsa, no en esta, y esta vez vamos a poder rescatar un galapago leproso vivo. Pequeñito, está bastante delgado, pero bueno, está activo y yo creo que en cuanto lo dejemos en un sitio con agua se va a espabilar. Hemos visto también una culebra viperina y unas cuantas ranas comunes, esta es bastante grande, pero mira cómo están. Están bastante flojillas, están prácticamente deshidratadas y eso, ahora a ver si las soltamos en un sitio que haya agua y se espabilan un poquillo. Y si no, acaban así, acaban como este sapo común, achicharrados al sol porque no hay ni una gota de agua en la balsa. Así que pues ya veis.